Cacerolazo, 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 Cacerolazo Tema despierta, renuncia, piñera, cola la meda, nuestra la moneda Cuchara de palo frente a tu balazo y al toque de queda Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la constitución y los perdonazos Con puño y cuchara frente al aparato y a todo lo está Cacerolazo, escucha vecina, aumenta la benzina y a la barricada dale gasolina Contaba con hoy a frente a los payasos llegó la revuelta y el Cacerolazo Camilo Catrillante Macarena Valdés Noma Efe Crece Aguante estudiante Casi, 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 casi